¿Qué es la cruzada de la cruzada? El vivir orgánico. El vivir orgánico viene a completar en esta triada algo muy importante. Si yo amo a alguien y ese amor queda flotando o no toma formas, que lo aseguren, que lo protejan, ese amor está en peligro de perderse, de desvanece. Piensen ustedes en lo siguiente. Yo tengo un árbol. Este árbol tiene sus raíces, tiene su tronco, da sus frutos, pero por dentro va algo que es muy importante, que es la savia, que va hacia las ramas, las hojas, las flores, los frutos. Pero este árbol tiene una corteza. Y ustedes saben que para matar un árbol basta con hacer un anillo en la corteza. Y se acabó. El árbol se muere. La corteza es necesaria, no es lo más importante. Y esta corteza son las formas, son las costumbres, es el estilo de vida que protege esta actitud, en este caso del amor, el espíritu, lo que me anima interiormente. Esta actitud de amor, si no tiene una forma, si no tiene una costumbre, si no fragua un estilo de vida, es como si yo al árbol le quitara la corteza. Se va a morir. O piensen ustedes, para traer otra imagen, en el agua de la montaña. Tenemos una montaña, la nieve cuando se derrite, empiezan a salir una cantidad de arroyos que van hasta el valle. Si esos arroyos yo no le pongo ningún cauce, ese arroyo se va perdiendo en el camino. En cambio, si yo voy recogiendo esos arroyos y los voy canalizando, a la larga voy a tener un gran río, ¿no es cierto?, y aquí puedo poner una central eléctrica fabulosa. Es la misma agua, pero la diferencia es que yo la canalicé. Y al canalizarla tomó una fuerza, ¿no es cierto?, una potencia, que yo la puedo aprovechar, en este caso, para hacer una central eléctrica y alimentar con electricidad toda una ciudad o todo un país. Se recuerdan del Principito, que decía el Principito, los ritos son necesarios. Si no hay ritos, entonces la fuerza del amor al espíritu se desvanece, se empobrece y a la larga se muere. Quiero ahora acentuar algo especialmente. El vivir orgánico une la actitud y el espíritu. Y esta forma se expresa en un estilo de vida, en costumbres, en definitiva, en una cultura. Esto tiene que darse en cada dimensión del amor. Del amor a personas humanas, del amor a Dios, del amor a los lugares, del amor a las cosas. Y eso es lo segundo. El vivir orgánico, que une actitud y forma, o espíritu y vida, o estilo de vida y costumbres, debe abarcar todos los amores. Y en primer lugar, el amor humano. Piensen en el matrimonio. El matrimonio, ¿no es cierto?, es un lugar donde se da la plenitud del amor natural y sobrenatural. Y ese amor es un amor emotivo, sensible, es un amor espiritual, es un amor sobrenatural, de la esposa a la esposa y viceversa. Pensemos en el amor sensible, en lo que es la ternura, en lo que es la caricia. Hay una calidez en el amor entre los esposos. Y eso lo lleva a expresarse su cariño, en formas, en costumbres, de ternura. Si nunca hay un gesto de ternura. Por ejemplo, si al despedirse no se despiden con un beso. O en la tarde, cuando llegan, no hay ningún saludo especial, ninguna muestra de alegría, no hay ningún recibimiento. Y el amor se enfría. En cambio, cuando llega, por ejemplo, el esposo en la tarde, y la esposa siempre lo sale a recibir, lo acoge, hay un rito, una costumbre, eso protege el amor. O supongamos que el marido, digamos, tiene la costumbre de siempre en el aniversario convidar a su esposa a salir juntos a comer. Hay un rito, hay una costumbre. Y eso protege su amor. Si le da lo mismo, que tenga cumpleaños, no tenga cumpleaños, que tenga santo, no santo, que haya un aniversario, no haya un aniversario, falta una costumbre, falta una forma. Y ese amor, entonces, se va a ir desvaneciendo. Qué importante es el vivir orgánico, una cultura del amor, costumbres que protegen, que expresan el amor. El amor orgánico abarca esto también. O piensen ustedes en el amor a Dios. Si yo digo quiero amar a Dios, pero no llego, por ejemplo, a expresar ese amor en una costumbre de oración, si yo nunca rezo, ni en la mañana, ni en la tarde, normalmente yo no me voy a acordar de Dios. Va a pasar desapercibido mi día de trabajo, Dios. Si yo me he acostumbrado, he generado un estilo de vida, una forma de oración, y en la mañana, digamos, tengo un rito de oración, eso ya me va a poner en contacto con Dios. No es lo más importante esa forma, pero esa forma es necesaria. Piensen que la iglesia incluso nos pide a nosotros ciertos costumbres. Los cristianos todos acostumbramos a ir a misa los días de fiesta o los domingos. Hay ahí una costumbre, una forma. ¿Qué serían los cristianos si nunca fueran a misa? Se dan cuenta de cómo faltaría algo que es esencial. Hay aquí entonces un trabajo que tenemos que hacer extraordinariamente importante, de proteger, de expresar nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro amor en formas, en estilo de vida, en costumbres. Tenemos entonces, el vivir orgánico se da cuando yo uno la actitud y la forma. Creo costumbres, creo una cultura. Y en segundo lugar, se da cuando esas formas abarcan todas las dimensiones de mis vínculos. Cuando hay formas o estilo de vida o costumbres que expresan y protegen, por ejemplo, mi amor al tú, mi amor a Dios, mi relación con las cosas, en todas las dimensiones. Veamos un poquito en detalle esto. Se da un vivir orgánico cuando se une la actitud, como he dicho, y esto se asegura y expresa en forma orgánica en todos los vínculos. Por ejemplo, en el amor esponsal, ¿qué tiene que darse? Lo nombraba recién, formas de expresión de cariño, de ternura, costumbres, como es la que mencionaba de saludarse, qué sé yo, celebrar alguna cosa. El diálogo. Por ejemplo, si una pareja no tiene una forma, una costumbre, un tiempo, un lugar donde acostumbran a dialogar, simplemente van a vivir juntos, van a convivir, pero nunca van a saber lo que pasa en el corazón del otro, porque no está el espacio, no está el estilo, la costumbre de dialogar en alguna ocasión. O por ejemplo, en la familia. Hay familias que tienen la costumbre de todos los domingos se reúnen ellos a almorzar juntos, y ahí se da una conversación familiar. Imagínense una familia que no tuviera esa costumbre. La vida familiar perdería mucho. No se encontrarían quizás una vez aquí, una vez allá, o ocasionalmente, pero cuando hay una costumbre, cuando hay un estilo, cuando hay una cultura familiar que abarca esto, entonces ese amor familiar va a estar protegido, va a poder crecer, etc. Lo mismo va en relación al amor de Dios. Si yo no tengo tiempos de nación, o lugares, o símbolos, que son expresiones, ¿qué sería el cristianismo sin la cruz? Es un símbolo, pero que no identifican, o es un país sin la bandera. Imagínense que no tuviéramos nuestra bandera. Nos faltaría algo. La bandera no es lo esencial. No es el amor a la patria, pero protege el amor a la patria. Igual en el campo religioso. A veces quisiéramos que nuestra religión fuera totalmente etérea, en el aire. Rezamos, pero rezamos con la cabeza, o con los labios. Y no rezamos con todo nuestro ser. Si nosotros nos hincamos, por ejemplo, es una costumbre, es una forma que expresa algo. Expresa una actitud de humildad, de benitencia, o si, por ejemplo, una eucaristía de sacerdotes tiende las manos, ¿qué está diciendo con ella? Está diciendo algo. Yo me abro a Dios, yo quiero recibir de Dios, yo alabo al Señor, yo tiendo a Dios. Eso por una forma. Son formas que enriquecen, que aseguran, que hacen que el espíritu sea más fuerte, que la actitud sea más honda, que cale más. O pensemos en el amor a las cosas. Si yo no tengo formas que regulen mi amor a las cosas, por ejemplo, pensemos en el mensaje evangélico de la pobreza. Una familia que no tuviera ninguna costumbre de pobreza. No hay nada integrado en la vida familiar que exprese, que asegure el espíritu de la pobreza. Ese espíritu se va a caer en el aire, no se va a vivir, no se va a encarnar. Se encarna cuando hay una costumbre. Vivimos de esta forma. No compramos cosas lujosas. Quizás tenemos la plata para comprarla, pero no lo hacemos porque queremos vivir el espíritu de un amor pobre. Y esa plata, que sería lujo, se lo regalamos, se lo damos. Alguien que lo necesita más que nosotros. Hay costumbres. Costumbres de austeridad, costumbres de uso de las cosas. Normalmente en nuestra cultura no cuidamos de las cosas. No queremos las cosas. Como estamos tan acostumbrados a lo desechable, no sabemos tratar las cosas. Por ejemplo, existe en muchos hogares la costumbre de que el niñito tenga su pieza entera, llena de muñecas, de peluches, de 20.000 cosas. Pero no hay ningún vínculo ahí. En cambio, la niñita quizás tiene la costumbre de estar apegada a su muñeca toda sucia y duerme con ella, está con ella siempre. Hay una forma de vínculo respecto a esa muñeca. O piensen ustedes en el amor a nosotros mismos. Si yo no tengo ninguna costumbre, ningún estilo en mi descanso, y un día me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto a las 2 de la tarde, y al otro día me levanto a las 6 de la mañana, no hay un orden en mí. Esa persona se va a destruir. Tienen que haber hábitos de descanso. Si yo me quiero a mí mismo, y un sano amor a mí mismo es necesario, yo tengo que cuidar de mí, porque hay una obligación de amarme a mí mismo. Y por eso tengo que descansar. Entonces tengo la costumbre, hasta tal hora, y yo duermo, hasta tal hora voy a la cama y no después. Guardo mis horas de descanso. O en las comidas, hay personas que están comiendo todo el día. Y dicen, entonces esa persona se va a destruir también. Tiene que haber una costumbre que regule, que proteja ese amor a mí mismo, que me lleva a alimentarme, pero no de cualquier forma, en cualquier momento y con cualquier cosa. Yo creo que más o menos ustedes ya tienen el concepto de vivir orgánico. Lo que a la larga nosotros queremos es crear una cultura orgánica, donde reine el pensar, el amar y el vivir orgánico. Donde se hayan gestado en todos los ámbitos de la vida, formas, estilos de vida, ritos, en el mejor sentido de la palabra, que expresan, que aseguran y que permiten que crezca, que se desarrolle más una verdadera cultura cristiana. Hoy día, a veces no tenemos formas, o solo se cultivan algunas costumbres y otras se dejan de lado. Quizás tenemos una muy buena costumbre en relación a las comidas, pero ninguna costumbre en relación al diálogo matrimonial o a la ternura. Quizás hemos cultivado un vínculo y a ese vínculo le hemos dado todas las formas posibles, pero hemos descuidado otros, o a veces se peca por el sexo. O sea, hay personas que solo se fijan en las formas y no en el espíritu. Y eso no es orgánico. Lo primario es el espíritu, lo primario es el amor. Las costumbres, las formas expresan. Se ha caído y se ha pecado tanto por el formalismo en la iglesia, por el fariseísmo a la larga. Todo esto pertenece a la cruzada del amor, del pensar y del vivir orgánico. En la próxima sesión vamos a abordar la tercera descripción que da el Padre Kentenich de la cruzada del 31 de mayo, cuando él dice que tenemos que instaurar el organismo natural y sobrenatural de vinculación. ¡Gracias! ¡Gracias!